¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Y el día de hoy pues rápidamente voy a explicar. Estaba editando el video de superar una ruptura amorosa y ya lo había grabado, ya lo estaba editando, ya lo estaba montando, pero el video originalmente dura 30 minutos y ya cortando de todo. Son como unos 9 o 8 minutos ya terminado y todo. Y dije, es que hablo demasiado en el video. Entonces yo llevo un guión, ¿vale? Hago un guión respecto al tema, acomodo las ideas y todo. Y dije, no, no quiero hacer esos estereotipos de que tienes que asustar esto. No, es mi canal, yo lo voy a hacer tal cual yo sé. No sé si me estoy explicando. Rápidamente, no quiero que sea un video largo, quiero darles este consejo si estás atravesando una ruptura amorosa o estás separándote. Primero, ante todo, valórate. Quírete a ti mismo. El amor es un tema muy amplio. Los sentimientos se involucran demasiado. Cosas que hacías con tu pareja o con tu ex. ¿Cómo superarlo? Bien. Algo que tienes que tomar mucho en cuenta es el por qué se está terminando la relación. ¿Qué fue lo que falló? Pero no te estoy diciendo que lo analizas y después regresas con tu ex. No. Sino que te des cuenta el por qué está terminando la relación. Puede ser por muchos factores. Infidelidad, inseguridad, peleas, relaciones tóxicas. O sea, infinidades de cosas. Pero tienes que tomar en cuenta el por qué. Por qué está terminando la relación. Un consejo que yo te podría dar para superar esta ruptura amorosa es simplemente next. Siguiente. Date la oportunidad de conocer más personas. No te enfrasques en decir es que ya no quiero conocer más gente. Es que toda la gente es así. No amigos. Cada persona, incluyéndote a ti, es diferente. Nadie es igual. Todos son diferentes. A lo mejor la situación o la ruptura es igual que todas. Sí, pero todos son diferentes. Olvida totalmente esa relación. Les digo, toma en cuenta el por qué terminó. Valórate. Quírete a ti mismo. Respétate a ti mismo porque vales demasiado. Sigue adelante. Disfruta de la vida. Aquí no se detiene el mundo. Ni el planeta, ni nada. Todo, todo continúa. Vale. Todo sigue. Adelante, sigue adelante. Te digo, no se termina el mundo. No es el fin del mundo. El fin del mundo va a ser diferente y va a ser mucho más feo que lo que está pasando ahorita contigo. No te encierres, de verdad. Lo que haya pasado, ya pasó. Es simplemente una experiencia más, pero no significa que vaya a ser lo mismo con todas las personas. No. Ese sería el único consejo que yo te daría. Espero te haya gustado este video. Sí, es muy corto, pero no quiero que este video sea largo. Quiero darte este consejo a ti si estás atravesando esa ruptura amorosa. Y el video que yo ya había grabado y editado, pues se me hizo demasiado largo. Pero aparte, no soy yo. Realmente la persona que sale en el video no soy yo. Y quise hacerlo simple, quise hacerlo al punto, llegar al punto, no dar tanto rodeo, porque sí, es un tema muy grande, es muy extenso. Y podemos abrir muchas cosas, muchos temas en este video, pero no. Solamente te quiero dar este consejo para superar esa ruptura amorosa. Espero que te haya gustado el video. Compártelo, suscríbete, activa la campanita para que te sigan llegando estos videos. Comenta en la parte de abajo que otro video te gustaría ver en el canal. Sígueme en todas mis redes sociales, están abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No es tan solo los amigos. Tú puedes, ánimo y sigue adelante. Bye. No es tan solo los amigos. No es tan solo los amigos.